Apenas comenzaba el día y miles de fans de la banda del momento CD9 ya hacían largas filas en la Plaza La Victoria, en la zona de Los Fuertes para ver de cerca a quienes les han robado el corazón, Alan, Brian, Alonso, Joss y Freddy. Las horas parecían eternas, pero a las Coders nadie las movía de su lugar, ni el intenso calor ni la lluvia y mucho menos el hambre. Ellas seguían al pie del cañón, cuidando su lugar como el tesoro más preciado. Desde las 6 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque vale la pena. Cómo bailan, su forma de ser, son muy lindos, muy cariñosos a comparación de otros artistas. Pasé muchísimas cosas, el frío, ya hace ratito, también yo me mojé y también hacía frío, el calor, la sed, el hambre, cosas así. La explanada de la Plaza La Victoria se llenó por completo. La noche cayó y se acercaba la hora tan esperada en la que la banda mexicana de pop pisara el foro artístico de la Feria de Puebla. ¡Bien! El amor de las Coders por este grupo de chicos no tuvo límites. ¿Te gustan mucho los chicos de CD9? ¡Sí! ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? ¡Sí! ¡Ellos! Incluso llegaron en compañía de papá cuyos hombros servirían para poder apreciar el concierto desde lo alto. De hecho es parte del amor que le tengo a mi hija y no hay nada más como compartir esos momentos, los padres con sus hijos, este pequeño gesto que tiene uno que hacer. ¡Dale, no dame, papá! ¡Dale, hija! Previo al concierto, los chicos de CD9 ofrecieron una rueda de prensa donde el grupo señaló estar emocionado por su presentación en Puebla, ya que siempre son muy bien recibidos por el público poblano. Hola, ¿cómo están toda nuestra gente de Puebla? Nosotros somos CD9 y les queremos decir que a pesar de la lluvia y a pesar del frío vamos a hacer que haga mucho calor arriba del escenario. Vamos a hacer que se la pasen muy bien, la verdad los queremos muchísimo, Puebla es de nuestras ciudades preferidas, nos encanta venir aquí porque las Coders gritan muchísimo. Ustedes ya lo pueden oír, entonces muchísimas gracias Puebla por todo su apoyo, los queremos muchísimo. Y en efecto, a pesar de que el concierto se vio amenazado por una fuerte lluvia, los chicos de CD9 salieron e hicieron vibrar el escenario. Tras casi 16 horas de espera, los Coders no pudieron creer que CD9 estuviera frente a sus ojos. Cada paso y movimiento que daban estos chicos, volvía locas a las jovencitas que hasta las lágrimas derramaron. Que los amo y que son lo mejor que me pude haber pasado en la vida, que los amo y que estoy dispuesta a hacer todo por ellos. Fueron 90 minutos en que los asistentes corearon y bailaron los grandes éxitos de esta banda mexicana, minutos que para las Coders fueron un sueño hecho realidad. ¡Vengan más seguido a Puebla y que se la quita! Y así fue como nuevamente los chicos de CD9 conquistaron a su público. Pero imagínense, Osvaldo Aguilar, Jimena Mora, a Zecano Cristian.